Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video de bebé Aen, de mi nieto Aen, aquí está Hola, ¿qué tal a todos? A ver Aen, mejor tú presenta Ay, sí, abuelo, porque tú te tardas mucho Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videíte de bebé Aen Y en esta ocasión estamos en una nueva competencia del amor Pero en esta ocasión me va a competir, me va a tocar competir a mí Vamos a competir yo a Aen y a Aen.exe, bueno, bebé Aen y bebé Aen.exe Y, y pues, sí, sí, me va a tocar en la competencia del amor Tenemos que ganar para poder tener una cita con la chica de ahí Hola, ¿cómo estás? Ay, ay, ¿qué? Te habla mi nieto, ¿qué cómo estás? Oh, yo estoy muy bien, yo espero que alguno de ustedes tenga una cita conmigo Ay, sí, muy bien, bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros para poder Eh, ganar esta competencia Y, y ya comienza, abuelo Muy bien, ya, ya presentó mi, mi, mi nieto, pero yo me tardo mucho, me trabo Bueno, y, y va a competir aquí, ¿tú estás listo? Claro que yo estoy más que listo para derrotarlo Yo voy a tener una cita con esa chica Ah, no, bueno, entonces A ver, tú mejor dile, abuelo Bueno, entonces, para escoger quién va a comenzar Vamos a escoger aquí Él es uno y él es dos Vamos a ver quién sale A ver Ahí está, salió uno Oh, y si vuelve a salir otra vez uno Va a comenzar... No, ahora salió dos A ver, esta es la definitiva A ver Oh, vas a comenzar tú, Aen Ah, muy bien Bueno, y antes de eso voy a esconder cinco de estos corazones aquí abajo Y los tienen que encontrar A ver, voy a esconder el primero aquí Oh Se las voy a complicar mucho Para que no los puedan encontrar A ver, el segundo lo voy a esconder por aquí Aquí Oh Ay, no lo van a ver tan fácil Voy a esconder dos aquí abajo y tres arriba Mmm A ver, el siguiente lo voy a esconder aquí Van Tres Voy a esconder cinco Mmm ¿En dónde va el siguiente? A ver, aquí Cuatro Oh, sí Esto va a estar difícil Ya están cuatro Pero, pero Pero yo siempre veo que nunca pueden pasar aquí Sí se puede o no Sí De que De que se puede, se puede Es muy difícil, pero se puede Oh, y es que sí está muy complicado Esto se tiene que mejorar Ay, no Sí se puede Simple y sencillamente tiene que brincar hasta la mera punta No, no Sí se puede Sí se puede Oh Bueno, me falta esconder uno ¿En dónde voy a esconder el último? Mmm Acá Aquí lo voy a esconder Oh Esta competencia está lista para que comience Así que Comiencen por favor Oh, muy bien Yo voy a comenzar Bueno Entonces, como yo voy a comenzar Voy a ser el ganador Y quiero tener una cita con esa chica de allí Así que voy a hacer esto rapidísimo Oh Oh Tengo que encontrar los corazones de inmediato Ay, no Ahí vienen los enemigos Ahí vienen, ahí vienen Ay, no No, 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 no Esténse en paz Oh El primer corazón Ya lo tengo No, 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 no Me van a derrotar Ay, ay, demonios, demonios, demonios Tengo que correr Tengo que esconderme rápido Ay Oh Oh, ya vi otro corazón Ay, demonios No, 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 no ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo llego a ese? Por acá atrás Oh No, no, no Ahorita Ahorita voy a intentar llegar a ese Ay, demonios Demonios, demonios, demonios Por aquí No Váyanse, váyanse Váyanse apestosos Ay, no Ay, no Ay, no, esto está muy complicado Ay, este juego que inventé Está muy complicado A ver A ver, voy a intentar llegar arriba otra vez Wow Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está Oh, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Que me dispare Ahí está Ya me golpeó Ahora Oh Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Wow Otro corazón Otro corazón Necesito ir por el Por otro, por otro Rápido Oh, ahora sí puede llegar Genial Genial ¿Dónde están los corazones? ¿En dónde? ¡Ah! Ay, demonios No, no, no Quiero el de arriba Quiero el de arriba Que con ese gano Ay, ay Ay, no Ay, no Ay, no No, 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 no Me van a destruir No, no No Váyanse Váyanse Ay, ¿en dónde están feos? ¡No! Bueno, no importa He perdido Pero no importa realmente Porque tengo Un corazón Tengo aquí uno Y tengo otro Voy a colocar este ahí No necesito Bueno, ya tengo dos corazones Así que en la siguiente ronda mía Voy a obtener el tercero Genial Oh, es mi turno Y en esta ocasión Yo soy quien voy a ganar Oh, primero voy a darme Un chapuzón rapidísimo Así Wow Para refrescarme Porque hacía mucho tiempo Que ya no me bañaba Oh Ya necesitaba un pequeño baño Muy bien Es momento de que baje Allá a las profundidades De la cueva Y demuestre Que bebe Aen.exe Es el mejor Sí A ver, a ver Apestosos Ay, 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 ay Necesito apresurarme No, no, no veo No veo, no veo, no veo Ay, demonios, demonios, demonios Demonios Vamos, vamos, vamos A ver Necesito demostrar Que yo soy el mejor Y la única forma De hacerlo es así Ganando los corazones Oh No puede ser cierto esto Me van a tirar Me van a tirar Y no, no obtuve nada Muy bien Ya tengo otro corazón Más bien Yo tengo mi primer corazón Ahora es momento Oh Ahora es momento De que suba Y Y trate de obtener Los demás Que están ahí arriba Para poder ganar La competencia Oh Genial Pero ¿Dónde están? No veo nada No veo nada ¿Dónde están? ¿Dónde? Oh Estoy viendo uno aquí arriba Va a ser un problema Llegar Pero sí se puede Sí se puede Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Oh Tengo que brincar Ahí está Lo tengo Lo tengo Ahora solo me falta Encontrar un solo corazón Y con eso gano la ronda Oh Tengo que llegar Allá arriba Ahí está Muy bien Muy bien Voy muy bien Ya deja de estarme Arrojando piedras Apestoso Deja de estarme molestando Oh Ya no me puede arrojar piedras Oh Oh Has tirado eso Viste lo que ocasionaste Demonios Me va a tirar Bueno Tengo que ir a encontrar Rapidísimo el tercer Oh Ay Ay Tengo que encontrar El tercer corazón Para ganar esta competencia Bebeaen Tú no vas a poder Contra mí Ahí está Oh Oh Sí, sí, sí Genial Genial, genial Esto es rapidísimo Si lo hago rápido No me No me atinan Hoy 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 Listo Listo No, no, no No pueden No pueden derrotarme Soy bebeaen.exe Soy el más poderoso De los .exe Que ha existido Y no me vencerán No me vencerán A ver, a ver, a ver A ver Esto, esto es complicado Esto es muy difícil Esto es demasiado difícil Ay no, ay no Perfecto A ver Ya, ya estoy listo Ahora sí Vamos a subir Wow 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 Ay demonios Demonios, demonios, demonios Demonios, demonios Vamos, vamos, vamos Ahí está Ya brinqué He brincado Ahí está He brincado aquí Sí Sí, sí, sí Oh, estoy viendo el último corazón Oh No, no, no Váyanse Váyanse apestosos Oh, me van a derrotar No, no puede ser cierto esto No, no, no No puede ser Bueno No importa Porque yo también he conseguido Dos corazones Así que voy a colocar el primero El segundo Y ya Falta solo un corazón En la siguiente ronda Lo voy a obtener Y voy a ganar Obtener una cita Con esa chica de allí Oh Sí, voy a ganar Muy bien Es mi turno Una vez más Y en esta ocasión Tengo que ganar No puedo permitir Que me vea En punto X Se gane Así que Voy ahí adentro Oh Empecé mal Eso no se vale Ay demonios, demonios Demonios, demonios Demonios No, 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 no Déjeme en paz Ay, ay Tengo mucho miedo No, 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 no No pueden ganar No pueden ganarme No, 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 no Ay, no Ay, apestosos Déjenme en paz Oh Ay, demonios Esto está muy complicado Estos son un problema Oh Déjenme en paz Ay, no Ay, no Ay, no, ay, no Apestosos Déjenme en paz Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí voy Sáquense Oh Oh No, no, no No puede ser cierto No he hecho nada Voy a colocar eso ahí Ay, ay, no Ay, no Ay, no, ay, no Vamos, vamos a ver Vamos a ver Ay, ay, ay Tengo que encontrar el corazón Tengo que encontrarlo Ay, eso está complicadísimo No No No, 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 no A ver, a ver, a ver Necesito encontrar el corazón Sí, 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 sí Ya voy Ay, otra vez Ya me tiraron Esto está complicadísimo No Váyanse de aquí Apestosos No Ahí está Ahí está Ay Esto está muy complicado En serio Ay, no Me van a destruir ya Ay Ay, demonios Esos arqueros Sueltan flechas muy rápido Pero yo estoy más que decidido a ganar Así que Ya Ya voy Ya voy Ya voy Oh Oh Sí Sí No, no Sí 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 Ay, ay Sí, sí, sí Voy perfecto hasta ahorita No, 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 no Ay, todo iba bien Todo iba bien Ay, ay Retirada, retirada, retirada No, no Quítate, quítate, quítate Otra vez Lo voy a volver a intentar Y voy a ganar Porque no va a ganar Me ve en punto exe Oh No, 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 no Quítense No, no Me van a ganar Ya Ya, ya, ya Estuvo bien Ya estuvo Fue suficiente De que me estén molestando Tengo que ganar Tengo que ganar Ay, no Esta competencia realmente Está súper difícil Es de las competencias Más Más Difíciles que hay Ay, no No voy a poder Otra vez No Ya, ya, ya Ya me estoy cansando Ay Ay Ay, ahí va Ay, ahí va Un último intento Un último intento Ahí voy No, 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 no Váyanse Váyanse Ahí está Ahí está Sí, 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 sí Oh, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Golpidme Golpidme ahora Porque después ya no van a poder Oh, sí Oh, sí Voy a llegar y voy a ganar Voy a ganar la competencia Voy a ganar la competencia No puede ser cierto Voy a ganar la competencia Sí, 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 sí Oh Tengo los tres corazones Derrote Dime lo que quieran apestosos Oh, sí Oh, eso estuvo súper difícil Pero tengo el tercer corazón Y he ganado Así que, abuelo ¿Ya puedo tener una cita con la chica de allí? Claro que, claro que sí Ya puedes llevártela Muy bien, chica ¿Qué quieres, comer heladas? O, o, o jugar con piedras Oh, no sé Ahorita vemos Muy bien Bueno He ganado Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo en este videito Y he ganado Yo con esto me despido Hasta la próxima Les mando un saludo Un abrazo y adiós